Tras conocer la noticia del trágico accidente de tren en España, el Papa Francisco aseguró que se sentía profundamente conmovido y que rezaba por todas las víctimas y sus familiares. Más de 70 personas han muerto en el siniestro registrado cerca de Santiago de Compostela. Además, al menos 140 pasajeros resultaron heridos. El Día Grande de Santiago Apóstol, que se celebra el 25 de julio, quedó teñido de luto tras el accidente ferroviario. Debido a la tragedia, el Ayuntamiento de Santiago de Compostela canceló todos los actos festivos del día. Los usuarios de Twitter han creado un hashtag, PrayForSantiago, para que la gente se una en oración por las víctimas. El exceso de velocidad es una de las primeras hipótesis de la causa del accidente. Según las primeras investigaciones, el maquinista que ha resultado herido leve circulaba a más del doble de la velocidad permitida. Durante la habitual rueda de prensa en la celebración de la JMJ en Brasil, el padre Lombardi pidió un minuto de silencio por las víctimas del accidente.